Hola chicas, ¿cómo están? Este es el supermigio que me ha visto en el canal llamando Jugando con Bajos No sé si me alcanzan a escuchar Vamos a comer una ensalada de anayuno Las traen, creo que esa es la ensalada Bueno, si quieren las traen Miren ¿Una herrita? Gracias 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 Bueno, vamos a empezar a comer Vamos a empezar a comerlo Esa es la de mi mamá Aquí viene como una manzana ¿Cuántas mamás que han sacado hoy a las hijas de comer? Mira para atrás Más Ven Ay, miren, 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 banano, banano, miren Ah, no puedo sacarlo, miren No, miren Vean, miren, 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 miren Todo esto en mi boca No salen Por aquí Miren, todo eso 3 bien de noche, miren Bueno, pues salimos acá a hacer una vuelta Y justico hoy me van a dar algo Y pues obvio que lo recibí, ¿no? Me voy a dejarlo ir Cuando vayan llegando a mi casa Ya les hago el video De los que me mataron Es algo muy bello Que se utiliza para la cara Está yendo casi toda la gente Quedaremos solos Poder gritar y todo Es que hay unos videos Algunos videos De una aplicación que dice Baba Es muy raro O sea, ni siquiera se entiende Esa música Y ustedes se preguntarán ¿Por qué no se estás compartiendo esto con nosotros? ¿Por qué no se está compartiendo esto con nosotros? Me manché Y no volví a manchar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué me manché? ¿Qué? Ya eso es la manchada No quería manchada Es que voltea a ver Porque mi mamá Me dijo que era la manchada Una que le está entregando Por ahí a una A una A una A una A una A una niña No la quería No quería ensalada de frutas A una Nos alzamos para mirar, chicos, el menú para debajo de la mesita. ¿Qué? No. Sí, mira, esa estaba buena. No venimos ni con mi papá. Estamos ya y más. Está muy rico. Les voy a grabar cuando ya acabe de comer todo esto. Bueno. Bueno, voy más o menos a comer. A ver si les grabaré ya cuando acabe todo. Así que empezaron a poner la música. Bueno, ya que yo acabe, ya nos vamos, no sé, para dónde, pero... Ya me despido. Gracias por acompañarme y los quiero mucho, mucho. Hasta la próxima. Bye.